Las abra mal. Llevamos casi 240 mil toneladas, llevamos un carb menos dos kilos y medio, menos que el año pasado. Eso nos permite tener problemas. Llevamos casi 54 mil toneladas de caña accidentada, 1.200 toneladas diarias. Tal parece que la vara dulce no nos tiene tantas ganas de que salgamos adelante, pero bueno, no golpean a Aristeo, golpean a los mismos productores de caña. Creemos que vamos a salir bien. Los comisarios ayer nos dieron su voto de confianza. Sé que todavía confían en nosotros. Vamos a seguirle echando muchas ganas para que salgamos con una muy buena salud. De esa reunión que tuvieron ayer, ¿qué arrojó? Arrojó la confianza de los productores, arrojó la confianza de los comisariados, votaron por la confianza de Pedro. Nos vieron unidos, nos vieron que vamos a trabajar. Es una nueva empresa que viene a ganar, ganar. Nosotros también queremos ganar con los productores de caña. Y sencillamente, pues, lo que queremos es trabajar y que nos entiendan que vamos a seguir luchando para que alcancemos lo que siempre hemos querido. Que se les pague bien a los productores de caña y que se les trate adecuadamente. ¿Habrá cambios en el programa de cosecha por parte de los organizadores? Ya a partir de ayer hubo cambios y vamos a tecnificar el campo, lo vamos a tecnificar con personal. Vamos a vender personal que le entienda más a los números y que no sea de ideas nada más. Sencillamente eso es lo que necesita y vamos a hacerlo. Se habla que los cortadores de caña, algunos están decepcionados de sus cabos de corte. De hecho, pues, ya le estamos tratando de que se les pague directamente. Nada más que no contamos con documentación personal para que ellos saquen sus tarjetas de débito. Ese es el gran problema. De que uno no pueda credenciarlos, no pueda con acta de nacimiento. Y a veces no quieren juntarse entre ellos mismos porque sienten que se quitan uno con otro. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, lo hemos querido hacer, pero bueno, falta tantita documentación. Los quiero mucho, cuídense.